Hoy en el reconocimiento a Ricardo Solís, el coach de picheo de la gente que apoya por ahí a Maximino León. Coach también encargado del bullpen en varias ocasiones, pues hoy objeto Oscar de este reconocimiento aquí en el estadio Héctor Espino. Uno de los grandes zurdos en el béisbol mexicano. Clave en varios campeonatos de naranjeros, la mayoría como pitcher abridor de grandes momentos. El título del 89-90, el título del 91-92, pitcher que incluso abría en ocasiones hasta en serie del Caribe, Ricardo Solís con el equipo de Hermosillo. Pues hoy objeto del reconocimiento, una placa y después a ir al montículo a hacer el lanzamiento simbólico en el homenaje a Ricardo Solís. Porque como parte de este escenario, de los grandes momentos, Ricardo tiene que ser parte de ese grupo de peloteros que han pasado por el club de naranjeros, que sin duda alguna han dejado huella por varias campañas en el equipo naranjeros. El pitcher zurdo de Tonalá, Chiapas, ganador en dos ocasiones de nueve partidos en una campaña. En otra ocasión de ocho juegos. Incluso Ricardo fue también jugador más valioso de una temporada en Liga Mexicana del Pacífico. Sus mejores años con naranjeros, el 89-90, 1.79 en porcentaje de quereras limpias permitidas. Con Coasebe también tuvo un campañón en el 85-80. ¿Qué anécdotas recuerda aquí en el estadio Héctor Espino? No, pues fueron, la verdad fueron muchas, pero ahorita no me acuerdo de una para decirte ahorita, pero sí fueron varias. Ya por último, la pichada, ¿qué lanzó? Preguntan, cabina, curva. Pues tenía un lanzamiento entre rectas parecido al pambol. Gracias. Ricardo Solís, el zurdo de Chiapas.